Trabajadores de confianza de quienes fueron diputados de la 74 legislatura se manifestaron afuera de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado para exigir su finiquito. Loe Camacho, quien fue asesor de la diputada de Morena, Teresa López, dijo que son alrededor de 100 ex-trabajadores a los que no se les entregó su finiquito, que incluye la parte proporcional del aguinaldo y de vacaciones. Pese a ser trabajadores de confianza y estar sujetos a un contrato por tiempo determinado, luego de elaborar durante tres años, generaron derechos y les corresponde también una indemnización. Los compañeros, una representación de los compañeros que trabajamos en la anterior legislatura del Congreso, desde el mes de septiembre nosotros terminamos, concluimos con la relación laboral que mantuvimos con el Congreso, se combinó en la expedición de monta económico que representaba el finiquito, el finiquito total por la relación laboral que mantuvimos con el Congreso. Desde ese tiempo se expidieron los títulos de pago, los cheques, desde el 10 de septiembre. Algunos compañeros ya firmaron incluso de recibido estos cheques, sin embargo, pues no se han entregado. Primero se argumentó que no había fondos, después que ya había fondos, pero que no estaban autorizados. Ahora creo que es parte del relevo institucional. La situación es de que ya se fenece el término también para que los compañeros puedan inconformarse, inconformarse ante el Tribunal Competente, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Estamos próximos a que nos fenezca la fecha y sin embargo no ha habido voluntad. Nosotros estamos pidiendo que se nos reciba y que se nos explique y que se nos defina además también en qué momento, en qué tiempo y en qué forma se nos va a finiquitar. Sabemos también de la lentitud con la que se maneja el tribunal y bueno, esto para muchas personas ya dos meses sin su sueldo pues representa apenas menoscabe económico, no solamente para nosotros sino para todas las familias. Consideramos que pues somos alrededor de 100 personas las que no se les ha pagado. Esa fue la razón por la que acudieron a manifestarse y a exigir audiencia con el Secretario de Administración y Finanzas para que les dé una explicación de lo que ocurre, porque hasta ahora ninguna autoridad parlamentaria los atiende. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín.